Música Los saludos desde Paraguay para todos ustedes, gracias por estar con nosotros, esto es Ecocultura Televisión Comunitaria desde aquí con muchísimo cariño para todos ustedes. Bueno, estoy en compañía ahora de Antonio, él es de España y bueno, miembro de una asociación que vino a instalarse aquí por seis meses con muchas actividades y está aquí para comentarnos al respecto. ¿Cómo estás Antonio? Hola, pues nada, estoy aquí muy bien, encantado de estar aquí compartiendo ese espacio con Ecocultura y nada, pues a compartir un poquito lo que hemos venido haciendo durante estos meses. Buscando el Sur, ¿verdad? El nombre de la asociación. Bajando, bajando al Sur. Y también, bueno, buscándolo un poquillo porque venimos de Europa y allí pues sabemos que no tenemos un contacto tan directo con otras realidades y queríamos venir aquí a América del Sur a conocer un poquito... Y bajaron al corazón. Y vinimos al corazón de América Latina, sí, 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 sí. ¿Y qué tal les fue? Comentarnos un poco la experiencia que tuvieron aquí con la gente que compartieron también. Pues la experiencia ha sido muy positiva y bueno, está siendo. Hemos trabajado con Vincularte, una vincularte asociación civil, una asociación de aquí que lleva ocho años trabajando temas de derechos humanos a través del arte y es un poco lo que nosotros trabajamos. El tema de dar voz a la gente que normalmente no tiene esa opción y el tema de derechos humanos. Ha sido una experiencia muy positiva. Hemos trabajado con jóvenes entre 12 y 15 años en el interior del país, en Villarrica, en Asunción y en Encarnación. Hemos trabajado varias cosas, pues talleres de teatro, nosotros también hemos traído una obra de teatro, o sea que un documental. ¿Sos un actor también, verdad? Soy actor, cuentacuentos e ingeniero industrial. Es magnífico de todo un poco entonces. Y lo que nos decía que le gustó más de Paraguay es el frío, ¿no es cierto, Antonio? Sí, el frío de Paraguay está muy bien. La verdad es que las casas están un poco preparadas, pero está bien encontrarse esa diferencia, ¿no? Allí estamos muy acostumbrados a la calefacción, a todas las mantas, a todo y aquí es un frío distinto que se te metes a los huesos y se siente. Está muy bien sentirlos, ¿eh? Bueno, perfecto entonces. Y Antonio, ¿te quedaste un poquito más de lo debido? Sí, en teoría el proyecto ya acabó hace dos o tres semanas, pero bueno, me gustó. Y estoy aquí, bueno, estoy aquí terminando de ultimar los detalles del documental y estoy recibiendo un teatro, un curso de teatro antropológico. Aquí un grupo muy bueno que hay que se llama Ara Teatro, con un proyecto intercultural que tienen que se llama Tierra Sin Mal, de los guaraníes. Y muy interesante el trabajo, un entrenamiento, o sea, es un trabajo de entrenamiento corporal y estamos haciendo. Y nada, también me he quedado para asistir al Festival de Teatro Juvenil, que es un evento que estoy sorprendido de lo grande que es. Y es una iniciativa que viene Jóvenes, organizado por Jóvenes, que mueve 30 grupos de teatro de todo el Paraguay. También tiene un pequeño festival itinerante que va a empezar ahora en un mes. Y me he quedado también para compartir esa experiencia, que de hecho, intercambio intercultural, pues, compartamos. Dale, qué lindo que hayas tenido la oportunidad, entonces, de compartir también con la gente y con nuestros artistas, por sobre todo. Bueno, en principio ustedes vinieron entre tres, ¿verdad? Sí. Somos una organización muy joven que llevamos apenas dos años. De hecho, la organización viene de un viaje que hizo uno de los miembros, un viaje aquí en Latinoamérica, que bajó hacia el sur, y de ahí viene el nombre. Y le llamó la atención, pues, eso, todo el tema del contacto con las personas, los encuentros. Y ahí nació la idea de venir otra vez trayendo talleres de teatro social y una obra de teatro. Y ahora somos una organización, pues, somos ahora mismo cuatro personas y hemos venido tres. Hemos venido tres. Nos encontró una pequeña financiación de la Agencia Española de Cooperación. Y con eso nos hemos apañado para venir los tres y venir los tres a ejecutar los talleres, a hacer la obra de teatro y todo. O sea, en colaboración con vincularte. Sin ello no hubiese sido posible, claro. ¿Y hasta cuándo se quedan por aquí? Pues ellos ya se fueron, ya te digo. Yo me he quedado aquí, me quedo aquí unas semanas más para terminar el curso y tal. Y ahora con la idea un poco de, sin financiación ya ni nada, recorrer yo un poco de Bolivia, Perú, Chile. También buscando la misma idea, llevar unos pequeños talleres en la mochila, un pequeño cuenta-cuentos de temática social y moverlo un poco con los contactos y la gente que vaya encontrando y que pueda proveerme para seguir con esta idea de generar intercambio cultural y de aproximarnos más allá del charco. Qué lindo entonces eso, Antonio. Y ahora sí, contanos, ¿qué es lo mejor que te llevas de nuestro país? ¿Lo mejor que me llevo? La gente de aquí. La gente de aquí que siempre tiene una sonrisa, siempre tiene una sonrisa en la cara, que se le puede estar cayendo el mundo, pero todo bien. Y sobre todo el espacio de lucha que yo creo que se empieza a generar, porque aquí venís de una dictadura muy opresiva, de una continuación de la dictadura en democracia, que realmente a nivel político empieza ahora a haberse cierto cambio, se podría decir, pero yo lo que sí que me he encontrado es los jóvenes. Los jóvenes de esta generación que han nacido ya en democracia y que, por lo que he visto en el Festival de Teatro Juvenil, por lo que he visto con nuestros jóvenes y demás, han perdido el miedo. Que es una cosa que se había instaurado en Paraguay a nivel cultural. Mucho miedo a hablar, mucho miedo a expresarse. Y ellos no solo no tienen miedo, sino que no tienen pelos en la lengua. Ven algo mal y ellos lo dicen, ellos dan su opinión y por ahí pueden venir cambios sociales. Y nosotros apostamos por eso, ¿no? El teatro como herramienta para el cambio social. Y ahora yo creo que es un momento muy bueno en Paraguay, porque esos jóvenes han perdido el miedo y tienen esa voz para expresar lo que quieran. Magnífico. Ahora cambiando un poquito de tema, contanos, ¿cómo fue la impresión que te dio al ver La Cocina Solar? ¿La Cocina Solar? Pues muy bueno, ¿no? Porque ya había escuchado hablar de esto, pero a mí todo lo que sea buscar formas alternativas de energía y buscar pequeños ahorros en el día a día, como puede ser una cocina solar, como puede ser agua caliente sanitaria con placas solares o energía solar. Pocas cosas, aunque sigamos dependiendo del momento de la red eléctrica, pero sí que ayudan a un pequeño control del consumo y minimizar la electricidad, que además en Paraguay es un bien escaso, a pesar de que está la central más grande del mundo, pero así se va. Son los que más pagáis. Son los que más pagáis y, bueno, algún día se repartirá 50-50 por fin. Entonces me ha impresionado, está muy bien, porque ahí me he encontrado la sopita caliente, cociendo, chop, chop, chop. Sí, sí, muy bueno. Lo único que me gustaría a mí tener un jardín para poner una en mi casa allá. Sí, sí, sí. Bueno, magnífico Antonio, estamos muy contentos de que hayas venido a visitarnos y, bueno, obviamente te esperamos oportunamente en la próxima visita y ya que sigan adelante con su asociación. Pues muchas gracias a vosotros por ofrecerme este espacio y, nada, que vuelvo cuando queráis y muchas gracias. Gracias.